Parate y avisa el real, la palma, tanto mi lamento Y avísanos, lleven la cuenta y marquen la fecha en el albanaje Esa fecha representa la creciente del río Yuconaje Nos siembren en la ribera de ese majestuoso río Porque será su enemigo al profanar sus laderas Eviten las amenazas de ese peligroso río Porque él con su poderío provocará a una desgracia El plátano y el banano son la fuente de riqueza De yaviso de tu queza, el plátano es soberano Sus aguas son musicales Yo he visto mujeres cantando El son de moda en los carnavales Y con el agua, con el agua tamboreando Ya el río creció Ya el río creció Ya el río creció Allí en sus turbias aguas se bañan mujeres bellas Se pasean en Pinagua a través de la luna y las estrellas Ya el río creció Ya el río creció Ya el río creció Y contigo mal que nada, camarona de mi amor Ya el río creció Llorando, llorando voy por el camino Ya el río creció Llorando por tu amor Ya el río creció Llorando por tu amor Llorando por tu amor No, barata por tu amor Ya el río creció Llorando por tu amor Arriba ya mi sano Rlorando por tu amor Llorando por tu amor Ay, qué será de mis hijitos ni mujer, mi banquita, mi gallinita No puedo llorar, no puedo llorar, no puedo llorar sin ti Sin ti nunca, nunca, nunca no puedo llorar Tanto tiempo con tu cariño, tu cariño, tu cariño que tanto vale mamacita El río creció, que será de mi palmita, mi chocita, mi chocita donde dormía El río creció, que será de mi palmita, mi chocita donde dormía